Hoy te traigo una receta de muffins de nuez moscada que tienen todo el sabor y la textura de tus donas favoritas, pero sin freír. Perfectos para disfrutar en el desayuno o como un antojo dulce en cualquier momento. Vamos a prepararlos. En un tazón añadiremos dos huevos, dos cucharaditas de polvo para hornear, un cuarto de cucharadita de bicarbonato de sodio, tres cuartos de cucharadita de sal, una cucharadita y un cuarto de nuez moscada, una cucharadita de extracto de vainilla. Empezamos a batir hasta tener una mezcla homogénea. Te dejaré la lista de ingredientes en la descripción del vídeo. Añadimos 30 gramos de mantequilla a temperatura ambiente para que se integre mejor. Añadimos 160 gramos de harina de trigo, 85 gramos de azúcar, un cuarto de taza de aceite vegetal, media taza de leche a temperatura ambiente. Volvemos a batir antes de incorporar el resto de los ingredientes. Añadimos otros 85 gramos de azúcar, 160 gramos de harina, 27 gramos de mantequilla y otra media taza de leche. Mientras seguimos batiendo, prendemos el horno a 210 grados Celsius por 15 minutos. Prepararemos nuestros moldes con un poco de aceite vegetal para que no se peguen los muffins y sea más fácil sacarlos. Vertemos la masa hasta un poco más de 3 cuartos del molde. En total me salieron 14 muffins. Los vamos a hornear por 15 a 17 minutos. Una vez que estén tibios, derretimos 40 gramos de mantequilla. La usaremos para glasear cada muffin con ayuda de una brocha. Por último, mezclamos 3 cucharadas de azúcar por una cucharadita de canela en polvo. Vamos a espolvorear cada muffin mientras el glaseado con mantequilla sigue caliente. Así se va a adherir mejor. Y así de fácil tenemos nuestros muffins. Gracias por acompañarme en esta receta. Si te ha gustado, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir el video con tus amigos. Nos vemos en la próxima receta. ¡Gracias!